que busca el gobierno petro con los 47 días de gabela para benedetti tras renunciar a la embajada en venezuela la cancillería le extendió dos veces el periodo pero no volvió a caracas algunos hablan de un intento de callarlo y otros de un posible chantaje el gobierno de gustavo petro alargado dos ocasiones la permanencia de armando benedetti como embajador de colombia en venezuela para que adelante un supuesto proceso de empalme pero desde que estalló el escándalo de los audios que lo salpican él ni siquiera volvió a ir a la embajada en caracas así quedó claro este jueves después de que se reveló la resolución 45 70 del 22 de junio con la que la dirección de talento humano en la cancillería informó que benedetti se ausentó de sus funciones sin justificación alguna del 22 de mayo al primero de junio y del 7 al 22 de junio y él argumentó que lo hizo atendiendo órdenes directas del presidente petro este llamado de atención de la entidad diplomática no sólo dejó en evidencia que benedetti se sigue saltando la autoridad del canciller álvaro leyva con quien choca frecuentemente sino que además el gobierno lo ha sostenido injustificadamente en el cargo ya que no ha estado cumpliendo con las labores por la que el estado le paga y es que a benedetti el gobierno le ha dado una tabela de 47 días en el cargo lo que se traduce en la garantización del cuero que impide que la corte suprema asuma los expedientes en su contra este respaldo se dio después de que él se negó a testificar ante fiscalía sobre el supuesto ingreso de dineros fantasma a la campaña presidencial de petro verde y el embajador ausente de acuerdo con los registros de la cancillería benedetti nueva la embajada en caracas desde el 22 de mayo justo cuando se destapó el escándalo de la jefe de gabinete del gobierno laura sarabia sobre las interceptaciones ilegales a sus ex empleadas domésticas que lo terminó salpicando frente a este ausentismo el diplomático le respondió a la cancillería que desde el 23 de mayo estuvo en colombia por petición de petro con quien según él se reunió en dos ocasiones en bogotá lo cierto es que tras esos encuentros sarabia salió del palacio el 2 de junio mientras que benedetti siguió en su cargo además el 14 de junio el diplomático dijo que pidió una licencia no remunerada pero la cancillería informó que no recibió ninguna solicitud además el 10 de junio se fue a estambul turquía a ver la final de la champion league sin autorización de leyva y luego el 23 del mismo mes se reunió con un fiscal delegado ante la corte suprema y se negó a declarar argumentando que lo habían amenazado lo particular del caso es que tras esa negativa por hablar con la fiscalía la cancillería le amplió su tiempo en el cargo hasta el 19 de julio se mantuvo el fueron esta situación ha sido contradictoria porque leyva dijo que benedetti dejaría el cargo el 5 de junio y lo tildó de drogadicto pero luego se echó para atrás y dio la orden de dejarlo seguir el diario colombiano consultó a leyva sobre esa decisión y dejar a benedetti en el cargo en dos ocasiones aunque había dicho lo contrario y pese a los decretos que lo confirman él lo negó no se mantiene respondió el canciller por su parte el embajador se pronunció en twitter para asegurar que no sigue en su cargo por el fuero pero fue claro que desconfía de la magistrada cristina lombana quien el 7 de junio pasado pidió que sus expedientes regresen a la corte nunca he dudado de la imparcialidad de la corte excepto la magistrada lombana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos dijo benedetti además desde el entorno de benedetti le aseguraron a este diario que él no hará el brazo a torcer y se mantendrá firme en su postura de negarse a testificar ante la fiscalía por los 15 mil millones que habrían entrado regularmente en la campaña de petro esta serie de hechos dejan claro que pese a su conflictiva relación con leyva a quien señaló de querer joderlo benedetti seguirá atornillado en el cargo gracias a su comunicación directa con petro y bajo la amenaza que hizo los audios que le filtraron de que con tanta mierda que yo sé no podemos todos en caso de testificar ante la fiscalía no le pagarán parte de su salario la cancillería informó que silvia margarita carizosa la directora de talento humano ordenó que se le descuente a benedetti parte de su salario diplomático por cuenta de las ausencias injustificadas a su cargo en la embajada de colombia en venezuela además le envió una copia del acto administrativo con el que le llamó la atención por ese ausentismo a la oficina de control interno disciplinario de la cancillería para que esa dependencia adelante la investigación respectiva el embajador respondió que renunció al pago de cualquier concepto por viáticos y que siguen el cargo por salario